Muy buenas chicos, a vosotros os sale también este error pues tengo la solución para arreglarlo yo he conseguido arreglarlo, aquí le digo que sí y voy a ver todos los controladores ahora vamos a buscar administración de dispositivos y vamos a ver que todos los controladores estén actualizados podéis buscarlo automáticamente y también ver si tenéis todas las actualizaciones del windows al día para no tener ningún tipo de fallo, yo tengo windows 11 por si lo veis un poco raro y si todo está bien pues ese no sería el problema nos vamos a ir al valorant a la ubicación de archivos y desde aquí buscamos el valorant y vamos a meternos en propiedades para cambiar la pantalla la optimización de pantalla y después de deshabilitar esto aplicamos y aceptamos y vamos a irnos otra vez al buscador nuevamente vamos a poner ejecutar y vamos a poner lo siguiente esto que tengo ya escrito por aquí lo tenéis que aplicar y se os abre otra ventana donde tendremos que buscar concretamente lo del valorant que está aquí y vamos a irnos a propiedades y desde propiedades y desde propiedades vamos a ponerlo así tiene que estar así vale aplicar y aceptar y ya con esto pues funcionaría completamente bien sin errores sin caída el valorant y 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